¿Qué hay? Facebook, Twitter, TikTok, Instagram y YouTube. ¿Cómo están? Sí, ha regresado el asadito. A mí no me quisieron agarrar de mi pelo y yo le bofeteé ahí y le dije, por un 10 mil a mí no me van a llevar, le dije. Así es, en Paraguay los X-Men siguen haciendo de las suyas en las calles. Y yo estaba sentada ahí comiendo asadito. Yo estaba sentado. Comiendo asadito y haciendo declaraciones para la prensa. ¿Qué tal está el trabajo tuyo? Y está bueno, pero de repente porque ellos están acá y espantlan todos mis clientes y los chicos ven esto y huyen y aparte que están haciendo buen dinero. Por eso ahora se están retirando, no es por nada, porque ya se han llenado en el bolsillo. ¿Tú me estás diciendo que siendo traba puedes hacer buen dinero? Mírala, hasta parece feliz. Eso explicaría por qué tus amigos también lo están haciendo. No, no, chiquita. Cuando quieras, papi. Hola, chiquita. Carlos. Carlos. Julián, no, Julián. No mames. No, lo que estás pensando, Julián. Carlos. Julián. Carlos, no mames, güey. No, Julián. No, no, güey. No, 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 no. Estoy vendiendo empanadas, Julián. Güey. No vas a decir nada, güey. Güey, ¿cómo vas a estar vendiendo empanadas? Güey, güey, la crisis me orilló a esto, güey. ¿Cuál crisis, güey? Güey, güey, los niños, güey, pagar la renta de la casa, mi esposa, güey, también. ¡What the fuck, Carlos! ¿Tan buen dinero están haciendo que ahora hasta Carlos se unió a los X-Men? Tranquilo, Carlos, no te vamos a quemar. De hecho, aquí en los comentarios hay varios que también tienen esta doble vida. Y es normal. La gente necesita dinero y para eso vende hasta su derriere. Otra cosa es que te guste. Eso sí es dedicación a su trabajo. Hay que ser muy profesional para hacer eso. Y me recordó un poco a ese reportero de hace tiempo. Estrella, en realidad, soy yo. El día de hoy me convertí en un travesti. Para vivir en carne propia lo duro de la vida cuando uno vive y se gana la vida en las calles. ¿Cuánto ganan? Treinta. Un vestido. 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 Denle una cerveza a ese señor o señora. Eso sí que es ser profesional. Hasta diría que es amar tu trabajo. Y como te habrás dado cuenta, ya a la gente no le importa mucho si eres traba o X-Men. Porque la gente solo quiere meter terror. Por ejemplo, tú naciste de qué sexo? Maculino. ¿Masculino y tú? Maculino. Eso no importa, no importa, no importa, no importa. Va para acá, vaya como quieras. Claro, como va, como quiera. Ve acá, ve acá. Pero mira, la ñata también va ahí. Claro, ella cabe también. ¿Eh? No me llena un... No vamos, amor. Bebe, ¿qué fue lo que dijo? Que ella se va también. No, ella dijo otra cosa. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Claro, no vamos. Vamos. Claro. ¿Y usted puede con los dos? Claro, y hasta tu cabello atrás. Vamos a darle. What the fuck? Como diría mi profesor de historia, en tiempo de guerra, cualquier hueco es trinchera. ¿Ves? Hay personas que no le interesa. Los tiempos han cambiado. Y si tiene pelo largo y jean apretado, igual vas a ir, maldito degenerado. Ver a un X-Man por la calle ya no es sorpresa. Ya no pasan cosas históricas como el azadito. Nadie te va a pegar. Nadie te va a llamar a la policía. Así que por favor, relájate, Carlos. No te va a pasar nada. Así es, somos una sociedad inclusiva. Tanto así que hasta la música metal ha cambiado. Ellos son Children's Garden y la canción se llama Soy Gay. Hace tiempo atrás, era un poco gay. Y me gustaba bien la mamá. Tenía novia por internet. Se puso los cuernos y ahora soy gay. Y con el tiempo me hice más gay, me hice más gay. Va de clóset, ponte el esmalte, que esta noche todos van a ser roquipetrarte en el banque. Un carrito y martes, igual no tienen su colega a fascinarte. Sorry mamá, sorry papá, soy gay. Sorry mamá, sorry papá, soy gay. Sorry mamá, sorry papá, soy gay. Perdonen papás. Nadie tiene la culpa. Sé quién soy. Soy gay. Mira, te respetamos y todo. Pero esta tiene que ser la canción más gay del heavy metal que he escuchado en mi vida. Literalmente. Pero lo que no entiendo es por qué suenan tan mal. Es pésima esta canción. Pero bueno, si están felices, no los podemos juzgar. La cosa es que acá se respeta todo. Si quieres salir a la calle como un traba, como un X-Man. Si quieres comer tosadito. O gritarle a los siete vientos que eres tremendo. ¡Katorade! No nos interesa. Pero lo que nadie nos quita es que sí nos podemos meter un ruffle a mouth con todos estos videos de Gatorades. Y si lo vas a hacer, por favor, aprende a tocar bien el instrumento. Si sabes a lo que me refiero. Bueno chicos, este es el video más viral de toda la semana. Y llega Dubradeo. Donde este chico lo han invitado a un programa de televisión para que haga su talento oculto. ¡Veamos! Candidato número 3, mi boca es un show, valiendo mil reais. ¡Veamos! 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 ¡S Chile y les pota de tierra bor river river. ¡S Chile y orcio! ¡S Chile y orcio! ¡S Chile y orcio! Yo, muy bien Más un jabón, te más un jabón What the fucking fuck Su nivel de Virgo es de 9000 ¿Cómo esto se puede considerar un talento especial? ¿Y por qué carajo no está Danilo Palomino a su costado? Sí, 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 tengo que admitir que lo hace bastante bien Pero tú sabes que va a ser tremendo Virgo toda su vida imitando sonidos de Street Fighter No me sorprende Ese video es de Brasil después de todo Están muy cerca de pasar a los rusos que están totalmente demente Sí, así es, Brasil es de otro planeta Y si no lo sabes, ahora lo sabes Como también sabes que estoy en directo ahora mismo en la cloaca del internet en TikTok Sí, sígueme, sígueme en TikTok Y este miembro del canal me ayuda todos los domingos para hacer videos solo para ustedes Bueno chicos, como siempre, yo soy Monx Métele un pen slap a ese botón de me gusta Y nos vemos el próximo domingo Si no lo sabes ¡Ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!